Volvemos al aire, 50 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Julio Benvenuto, él es coordinador de talleres de la Escuela Municipal de Actividades Culturales y está presentando devociones, obra de Haroldo Conti, se va para Junín y otras localidades, es actor y otro amigo. Buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Ivana, buenos días. ¿Cómo es esto que Benvenuti sale de gira? Sí, a raíz de un amigo que integra el Consejo Provincial de Teatro, Fabián Morales, vino a ver la obra y me propuso hacer una gira por la provincia, cosa que acostumbramos siempre los grupos de teatro independiente a intercambiar localidades. Así que vamos a empezar en Junín, este día 14 de marzo, acá es sábado, el sábado próximo de marzo. Sí, ustedes notarán en la voz de Julio que se pone nervioso y es actor el hombre, Rita Luisé, está arriba en el escenario, se banca que lo miren 300 personas, y viene a la radio y se pone todo nervioso, ¿me lo explicás? No, no, tenemos que jugar a que estamos tomando mates, a que estamos charlando, que estamos abajo del hombu, y contándonos un maestro de esta gira que inicia el 14. Mirá que simple. Hablando del hombu, cuenta una amiga de Chacabuco que está viviendo en Buenos Aires, que el marido se enamora de las obras completas de Haroldo Conti, de Buenos Aires, pero que no se enamora por esta amiga de Chacabuco, se enamora por un compañero porteño que le regala las obras completas de Conti y me dice mi amiga, que ni yo tengo que soy de Chacabuco. Tal es así que este hombre se enamora de la obra de Haroldo Conti, que volviendo de San Luis pasan por Chacabuco para ir a ver el Álamo Carolina. Se le corren las coordenadas y no lo encuentran en la vida. Pero hacen ese camino. Y yo pensaba. Mirá si Haroldo supiera. Qué bárbaro. Nosotros con la asociación Amigos de Haroldo, tenemos una... No pasa nada, está ocupado ahora, está comprando carne, no lo molesten. Sí. Sí. Tenemos un... Apágalo. Una asociación, un grupo de amigos que todos los años realizamos lo que llamamos los caminos de Haroldo Conti. Y uno de los recorridos... No importa, no importa. Uno de los recorridos es ir hasta el Álamo, hasta el Álamo Carolina. Vos llegás. Llegamos. Me vas a llegar un día. Dale. Porque yo no sé dónde queda, pero quiero ir. No es fácil llegar por primera vez, pero después de este... Después de una vez que lo tenés. Es muy simple. Lo tenés. Es pasando, viste, cuando vas por el camino ancho al puente de Santa Rosa. Sí. El primer camino que sigue, que en diagonal se mete a la derecha, tenés que meterte por ahí, y son más o menos 3.000, 4.000 metros. Darle con intención. Y ya estás en el campo de propiedades de los siriglianos. Y ahí está el Álamo. Baruca y compañía. Claro. ¿Por qué devociones, Julio? Porque había que teatralizar un cuento, cosa que siempre quise hacer. ¿Había? Teníamos que... me interesaba teatralizar un cuento. Y elegí el cuento que a mí me pareció más gracioso, Daroldo, que es devociones. Pero todos los cuentos son teatralizables y bárbaros, ¿no? ¿Y por qué te resultó gracioso? Porque cuenta con mucho humor las cosas que le suceden a un tipo que va a peregrinar a pie a Luján para cumplir un deseo. Y ahí se encuentra con Margarita, que es la futura, quien luego fue su mujer, ¿no? Y que duerme a patas anchas al lado de él desde hace 28 años. Y bueno, y le pasa de todo a este hombre en esa peregrinación. Tal es así que decide casarse. Es muy gracioso porque a Julio le resulta humorístico y a mí me resulta dolorosísimo. La relación entre el personaje este y Margarita es terrible. El tipo sufre, sufre mucho esa relación. ¿Padecela? La padece terriblemente. Llega a decir el personaje que las mujeres, hablando de Margarita, que las mujeres son un pozo de maldad. Él no se explica por qué las mujeres son un pozo de maldad. Que eso debería advertirse en los afiches, en los carteles, en los pasacalles. ¿Y la elección tiene que ver con esto? No, no, yo no pienso que las mujeres sean un pozo de maldad. No, no hace mi falta que lo hablemos. La elección tiene que ver con que notaste que había humor en la tragedia. Noté que había humor en esa tragedia, sí. Mucho humor, mucho humor. Un humor muy fino como el de Haroldo. Sin embargo, Julio Benvenuto es igual para mí a intensidad, que no necesariamente es tragedia. No, no es tragedia porque no hay ninguna muerte, ¿no? No, no, pero no en devociones. Digo, la manera de estar arriba de un escenario de Julio Benvenuto para mí es igual a intensidad y cuando era chica era igual a tragedia. Hoy, que soy más grande, intensidad puede ser devociones y la elección de un texto por el humor dentro de lo que es complicado. Sí, sí. ¿Cómo lo atravesás corporalmente a este texto? Cuando empecé a ensayar se me complicaba porque tengo sobrepeso. Debo confesarlo. Y los desplazamientos de este personaje en el escenario son muchos porque las acciones te invitan a desplazarte, correr, disparar, saltar. Y se me complicaba por el sobrepeso. Pero bueno, el cuerpo se adapta a la situación del personaje y no tuve necesidad de adelgazar demasiado, seguí comiendo y lo sigo haciendo. Pero eso es de cararrota porque eso es de tener un cuerpo privilegiado. Viste esto de, o no sé, cómo es el tema, a ver aclarámelo, el tema de Hollywood, de estos tipos que hacen el personaje, no sé, de enfermo, cocainómano y te alcanzan 43 kilos y después a los 20 días los ves con la estatucha y se engordaron 50. Y vos me decís, yo tengo que saltar, no sé qué, sigo comiendo, lechón. ¿Cómo sería? ¿Quién está equivocado? Y sería completamente distinto. Ellos ganan 3 millones de dólares por cada personaje que hace. Y yo tengo que poner plata encima. Vendría a tener que ver por ahí más, básicamente, ¿no? El cuerpo tuyo tiene que aguantar. Pero después, si vos estás obeso, estás gordo, podés hacer de gordo. Pero nunca podés hacer de flaco. Correcto. En cambio, siendo flaco, sí, hay recursos para engordarte. ¿Quién te acompaña en devociones? Bueno, la dirige Barrientos Cacho. Y después hay un grupo de trabajo, Eduardo Gutiérrez, que nos hace la iluminación, el sonido. ¿Viajan con vos? Sí, sí, sí. Qué grupo, qué loco lindo, qué cosa linda. ¿Qué hacen en un viaje? Contame. Y cuando la pasamos... Aparte de tu armadate. La pasamos muy bien, muy bien. Lo más lindo del viaje es la cena después de la función. Hablando de obesidad. ¿Qué tiene de mágico eso? Contame, ¿qué tiene? Porque vienen los comentarios de cómo salió la función, dónde estuvieron errores, dónde estuvieron aciertos, qué pasó con el público, eso es fundamental. Todos los públicos son distintos. Todos, todos. Y todas las funciones son distintas porque el hecho en vivo, uno no está todos los días con el mismo humor, la misma actitud. Es una obviedad caer en este lugar, pero de acá va a salir alguna otra cosa seguramente. Un actor está arriba de un escenario y, no sé, vos pone el nombre que quieras, siente la energía del público y eso retroalimenta o va en detrimento del laburo. Hay que ponerle, supongo, mucha cabeza cuando esa energía tira o dispersa y hay que sencillamente estar en el papel cuando sentís que estás haciendo la obra junto con el público. Sí. ¿Cómo lo vivís a eso? Porque es una convivencia, ¿no es? Ya te digo, como cada público tiene características distintas, cada función también tiene características distintas. Hay gente que por ahí se ríe de algo que vos ni te imaginas que se va a reír. Y por ahí vos tenés una muletilla o un bocadillo que te parece que va a ser efectista para que la gente reaccione. No lo es. Por ahí no pasa nada. Entonces, en ese ir, traer, en ese intercambio que hay entre el público y el actor, se produce el hecho teatral. Absolutamente. Y de hecho, supongo que las risas, los suspiros, habrán ido modificando alguna que otra palabra o alguna que otra terminación del texto. Sí, siempre uno va tratando de mejorarlo. Función a función. ¿Y te ha pasado de decir, ay, cómo lo estoy remando? Sí. ¿Cómo remonto esto? Sí, terrible. ¿Cómo remonto este barrilete? Sí, me pasó en una de las funciones que di de devoción. Como es una hora arriba del escenario con mucho texto, es todo texto, texto y acciones, texto y acciones. Y en un momento me trabé, me trabé con el texto. Digo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Y entré a dar vueltas en el escenario, como bueno, por ahí la experiencia me ayudó un poco a retomar las acciones que seguían. Pero la pasé en un momento malo. El público por ahí ni se dio cuenta, pero yo sufrí. No, ni hablar. Pero digo, cuando sentís que no... Cuando el actor siente que no está surgiendo efecto el texto... Sí. ¿Qué hace? Esa es la dignidad de decir hasta el final. Sí, sí. Aparte, un actor más o menos entrenado, tenés recursos como para avanzar y para... Es muy frustrante cuando decís, bueno, ya puse todo lo que tengo arriba y no hay forma de remontar esto. ¡Renuncio! Ojalá que nunca me pase. No le pasó. No, todavía no. Qué maravilloso. Julio, bienvenuto. Muchísima suerte, muchísimo éxito. Ayer cuando lo llamamos me dijo, ¿te acordaste de mí? Nosotros nos acordamos siempre de vos. Siempre. Y no necesitas invitación. Para nosotros es un gusto tenerte en esta mesa de trabajo, tenerte en la radio. Solo pasá con un mate y acá te esperamos. Los voy a dejar a los oyentes sin máscaras para Rite, para mí es un placer. Regálanos un pedacito de devociones, el que quieras. A ver, ¿por dónde arranca? Pero te dejo. Te acompaño acá, no me muevo. Eso de que... Los dejo con Julio, bienvenuto. Eso de que las mujeres... Yo no entiendo, nunca me expliqué, nunca entendí por qué las mujeres son un pozo de maldad. Esto debería ser advertido en los pasacalles, en los paquetes de cigarrillos, en los paquetes de preservativos. Otro hubiese sido mi destino, de haber sabido que las mujeres definitivamente son un pozo de maldad. Bueno, ahí. Muchísimas gracias. Chao, flacas, gracias. Sin Máscaras Una declaración de principios Salgo volando por la ventana Y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa Porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire Desde esta tarde